¡Bienvenidos a la cocina de MD! Hoy os traigo una nueva receta y ya os dije esta nueva sección que la hemos empezado pues la otra vez con las papas arrugadas y el mojo canario por si no la habéis visto os dejo. Hoy volvemos con la sección gastronomía por el mundo vale que es donde pues vamos a ir haciendo diferentes recetas de diferentes partes del mundo vale y esta vez nos trasladamos a por aquí Argentina vale una cosa muy rica de Argentina es que yo lo he probado mucho pues esta receta justamente es el famoso choripán vale de allí y el choripán es una cosa sencilla y muy rica de hacer vale al comer es una cosa que si lo haces bien créeme que triunfa vale así que sin más demora nos metemos directamente en la cocina y veréis que va a ser un pispas lo más complicado por así decirlo hacer un poquito el el chimichurri vale pero nada el chimichurri que en cinco minutos lo habéis hecho vale así que nada nos trasladamos a la cocina y nos vemos enseguida y empezamos con el choripán vale mira una cosa que nunca nunca he hecho vale es grabar directamente con audio siempre grabo después grabo el audio aparte vale pero esto va a ser todo tal cual vale para que vean que no hay truco vale por aquí tenemos los los chorizos vale aceite aceite de girasol prendemos aquí y le echamos un chorrete vale dejamos que el aceite se caliente vale no tanto pero dejamos que coja temperatura algo normal dejamos que coja temperatura primer tip que voy a dar vale perdón por el estado de en mi cocinita pero bueno ya es viejita tiene sus buenos años y es lo que hay pero funciona vale aquí por si no se había visto vale vamos a dejar que coja temperatura y vamos a dar el primer tip para hacer un buen choripán vale la gente normalmente lo que suele hacer es cogemos un chorizo lo rajamos lo hacemos hacemos cositas no para que el fuego el calor impregne dentro y lo que lo hace mal de una vez que tú haga los cortes cuando tú lo frías los jugos que esto que tiene que dejar que esto vale que el chorizo se quede jugoso y rico por dentro vale lo que estamos haciendo con los cortes y después metiéndolo al sartén y en este caso es al sartén pero el choripán normalmente se hace en una parrilla con su buen carbón citó su leña y tal vale yo lo hago aquí porque no tengo vale o en una en una parrilla aquí bueno ustedes que vale yo lo hago aquí pero bueno lo mismo le bajamos el fuego porque está cogiendo bastante temperaturas no lo corten vale así directo hacen así un poquito y metemos vamos a hacer dos choripas vamos a hacer dos choripas y lo mantenemos a fuego medio-bajo fuego medio-bajo porque fuego medio-bajo por los que queremos que se cocine por dentro y se dore por fuera si le metemos una temperatura muy alta lo que va a pasar con el chorizo que va a estar doradito por fuera y por dentro va a estar re crudo boludo vale pues así a fuego medio-bajo se va haciendo perfecto la carne se va haciendo por dentro y por fuera se va quedando ese ese tostadito ese es esa capa doradita que tanto nos gusta vale pues entonces déjame no déjeme unos cuantos minutos y os enseño el siguiente paso como ya podéis ver si es normal que salpique que vaya a llenar prácticamente la encimera de de un poquito de aceite pero triqui triqui limpiamos y listo vale yo le estoy dando la vuelta con dos tenedores ustedes pueden coger una pinza yo por ejemplo pinza no tengo vale la pinza que yo tenía hace tiempo como se me rompió vale y hasta que me compré uno pero bueno le damos le damos la bolsita vale y ustedes lo dejan con el dorado que ustedes quieran a mí por ejemplo me gusta que por fuera vale esta capita de por fuera esté bien dorado esté bien 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 crunchy vale personalmente es lo que me gusta si a ustedes os gusta poco hecho bueno soy al gusto de cada uno vale al fin y al cabo quien se lo va a comer esto vale mira otro tip cuando utilicen un tenedor por ejemplo con la pinza no lo vas a poder hacer pero cuando utilicen tenedores o algún objeto punzante que para darle la vuelta vale no hagan plac y pinche vale es la pinche no más que vale siempre utilizando las partes planas le vamos dando vueltas lo vamos tratando con cariño vale para qué porque si nosotros pinchamos volvemos a soltar todos los jugos que tienen dentro se queda seco y entonces el choripal no va a saber igual vale pues bueno dejamos que esto se dore y empezamos a hacer el chimichurri y aquí empezamos directamente pues con nuestro chimichurri vale empezamos primero vale quitamos aquí bajito esto será empezamos con las partes secas cuáles son las partes secas pues ya ustedes saben cuáles son las partes secas añadimos vale luego miramos por aquí orégano orégano seco vale añadimos cuatro cucharadas y yo porque voy a hacer poquito ustedes pues adaptan de vale allí se utiliza otra especial yo como no la tengo voy a utilizar paprika o bien conocido aquí como pimentón picante vale cuanto de pimentón picante pues muy poco si de orégano le hemos echado cuatro de ésta debemos echar como media cucharadita vale porque porque a mí no me gusta que pique a mí no las cosas no me gusta que piquen vale y realmente el chimichurri no pica el chimichurri directamente pues sí con un ligerito picor pero no sé no no se pasa vale vale le añadimos un poquito de pimienta negra vale recién morida vale eh cuánta sal le vamos a añadir pues mira eso se lo vamos a añadir después vale lo vamos a hidratar vale esto lo vamos a hidratar vale lo vamos a mezclar así vale miren cómo está quedando vale y lo vamos a hidratar con un poquito de aceite vamos a añadir un poquito de aceite y miren cuál es la textura que tiene que quedar vale tiene que quedar como una pasta que pasa al orégano ser seco vale va absorbiendo lo que es el aceite has visto miren cómo va quedando vale vale dejamos aquí pues le añadimos un poquito más de aceite eso es tiene que quedar espesito pero no líquido pero tampoco que sea un masacote vale esta es pues yo creo que una textura perfecta apartamos reservamos y dejamos unos minutitos vale vamos con el ajo yo voy a utilizar cuatro cabecitas de ajo vale cuatro cucharadas de orégano por cuatro cabezas de ajo vale le damos un pequeño golpe a los ajitos vale y mi manera de pelarlo es corto aquí corto aquí y directamente vale desde que corto vale mira ves como sale perfecto repetimos corto aquí corto aquí y ya directamente jalo y sale vale le quitamos siempre lo que es el culito y la cabeza vale corta aquí corta aquí y sale perfecto el golpito para que se lo doy pues sencillo el golpito se lo doy para que la cáscara vale se agriete y se y se desprenda de lo que es el ajo vale pero pero nada vale retiramos las caritas vale y cortamos el ajo como lo vamos a cortar mira lo vamos a cortar por el medio vale así le vamos a hacer unos cortes vale para que el ajito salga chiquitito y empezamos mejor esto ahí con paciencia vale porque si el ajo te sale muy grande pues a la hora del chimichurri vale vale va a ser un poquito desagradable si los cachos son demasiado grandes que ustedes tienen una procesadora y prefieren meterlos ahí y prum prum meterle dos toques y se acabó también vale a mí es que siempre no sé me ha gustado siempre el el modo tradicional que es todo cuchillo porque al fin y al cabo vale nos acostumbramos a utilizar maquinaria para todo yo conozco gente que sin termomix o sin una procesadora de alimentos sin cosas así no viven no saben vivir necesitan si o si su procesadora de alimentos necesitan sus cositas vale para poder cocinar yo por ejemplo estoy no sé me gusta aunque soy de edad joven por así decirlo soy más de la vieja cuchillo es verdad que una procesadora de alimentos pues nos ayuda bastante no voy a mentir vale pero no todo precisamente se tiene que hacer en procesadora de alimentos ni en termomix ni en robot de cocina ni nada de eso porque porque es muy fácil llegar decir pues tañado los ingredientes y cocina tú en realidad tú no estás cocinando está cocinando la máquina al final acá vamos perdiendo ese tono vale una vez llegado aquí como el ajito ya lo tenemos vale vamos a añadirle el ajito a nuestra mezcla vale lo movemos y le añadimos nuestro ajito añadimos nuestro ajito y removemos también vale que pasa añadirle el ajito fíjate como absorbe fíjate vale pero ustedes dirán no pero no se preocupen vale a lo mejor llegado a este punto se van a poner un poco nerviosos porque oye porque ves que están absorbiendo mucho porque tal porque cual porque mismo porque no pasa nada cogemos el perejil previamente lavado claramente siempre hay que lavarlo todo vale con este perejil más que suficiente vale vale y lo llevamos a un picado lo más pero lo más fino que ustedes puedan vale sin miedo vale para hacerle el cuchillo unas cuantas veces para que el picado vale sea lo más vale lo más pequeño posible vale os digo vale normalmente no suelo salir con mi voz en directo pero esta vez me he atrevido a hacer un pequeño cambio en mis vídeos de recetas y daros consejos y que se haga mi voz en directo porque no añadimos vale el perejil lo botamos todo aquí vale y añadimos no se si se ha visto en cámara vale que pasa añadirle el perejil mira como se ha quedado que es lo que podemos hacer hidratarlo con un poquito de aceite añadimos un poquito de aceite y le vamos buscando esa consistencia de pasta de pasta vale la pastita ven vale añadimos un poquito más porque tiene que ser como una salsa pero mira esta es la textura que ya han dado acá que pasa a esto añadimos sal ¿que sal? un poco añadimos ahí un poquito de sal y removemos ahí va vale no tengan miedo vale yo como siempre he dicho aquí en mi canal la cocina de MD es una cosa vale que no esconde nada vale que no y como no esconde nada vale lo hago directamente aquí para ustedes vale yo voy a utilizar un vinagre de vino al ajo vale ustedes pueden utilizar vino o sea vinagre de vino normal yo voy a utilizar este porque me parece me parece interesante cuanto lo vamos a echar añadimos aquí un chorrito de vinagre listo vale un poco solo y ya veré y ya verán ustedes como en vuestra casa se empieza a impregnar toda la casa o donde lo estén haciendo vale de el olor al chimichurri vale que es aconsejable que este chimichurri vale lo dejen en la nevera de un día para otro mínimo 12 24 horas para que para que todo esto macere y coja sabor que tienen prisa pasa nada se puede utilizar ya vale esto esto ya está el chimichurri ya está vale vale que tienen prisa lo podemos utilizar ya oye eh MD mira que me ha sobrado el chimichurri que hago con el botecito tapamos enfilamos nevera cuanto te aguanta esto la recomendación entre comillas es que lo dejen en la nevera una semana vale una semanita y a la semana lo digan conozco algún argentino vale que me han dicho que perfectamente lo han tenido un mes que no pasa nada o sea tiene aceite tiene sal tiene vinagre vale conservantes naturales y lo han tenido en la nevera un mes y sale perfecto y sigue perfecto y sin problema vale pero eso ya al gusto de cada uno la recomendación es una semana esto más de una semana no pero con lo bueno que está esto ahora vamos a pasar a los panes vale vamos a pasar a los panes dejame un momentito que recojo aquí y nos ponemos con los panes vamos con los panes vamos con los panes vale encendemos fuego dejamos que el sartén coja a temperatura normalmente vale se suele hacer agarrilla como ya lo dije o con una barriguita de estas que se colocan aquí encima de tal vale perfecto panes unos panes pequeños muy grandes vale pero no pueden ser medias barras bueno pues son tos con vale panecitos pequeños vale como lo vamos a hacer lo vamos a abrir por aquí ponerme vale vale y ahora esto eh nada con una pincelada de aceite lo vamos a meter ahí vale y directamente aquí al sartén metemos tal y directamente al sartén para que para que se tuesten un poquito vale os enseño vamos a hacer dos vale así le añadimos un poquito de aceite pero un nada o sea un hilo de aceite yo utilizo aceite de girasol o aceite vegetal vale si ustedes quieren utilizar aceite de oliva para tostarlo y tal pues mira al gusto de cada uno pero yo prefiero el aceite de girasol porque no le da sabor no le intensifica nada vale y el pan tal cual tal cual con un ligero doradito vale vamos a dejar que se dore un poquito más bueno doramos el pan eh cuánto tiempo dejamos el pan para que se dore y tal pues mira eso es al gusto de cada uno a mí por ejemplo así así ya a mí me parece perfecto lo doramos un poquito por el otro lado y perfecto y ahora nos vemos en el final para montar ya el choripán bueno y ya hemos terminado miramos mira el pedazo vale aquí está el chimichurri mira quedó perfecto vale vamos a montarlo y lo quiero montar aquí delante de ustedes vale voy a escoger este le ponemos aquí mejor así vale esta es la parte planita le ponemos aquí el choricito y le añadimos nuestro chimichurri oh papá y le ponemos la tapita vale voy a dejar esto para aquí debajo vamos a probar el pues nuestro choripán vale miralo aquí mirad eso es mmm está buenísimo la verdad está buenísimo vale me salió qué decirle el choripán me salió espectacular vale tengo que reconocer que que el tema del chorizo pues no es el mejor del mundo sino el chorizo del supermercado si ustedes lo compran en una carnicería recién sabe fresquito el chorizo así bien de buen sabor y tal va a salir muchísimo mejor si lo hacen a la a la brasa con carboncito y tal y leñita ya es otro nivel vale pero este os lo aconsejo vale directamente traído desde argentina una receta de allá vale buenísimo y súper sencilla de hacer vale bueno yo me voy despidiendo ya si sois nuevos en el canal recuerden suscribirse al canal déjenme en la cajita de comentarios cualquier cosa próximas recetas que quieres que suba para esta sección una receta de mi país que es yo que se del planeta namek o lo que ustedes quieran vale me lo dejen en la cajita de comentarios que yo os contestaré a todos intentaré hacer todo lo posible para hacer por lo que ustedes me pidan vale por cierto no olviden activar la campanita para que no se pierdan próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo recuerden suscribirse compartan para que esta familia crezca y poder seguir trayendo muchísimos más vídeos y cositas muy interesantes a este canal nos vemos en el próximo vídeo chao familia chao y un par Gracias por ver el video.